Bueno y por último vamos a hablar de la Copa Sudamericana, ayer se realizó el sorteo, ¿cómo quedaron los equipos nacionales? Ahí lo vemos, esta ha sido una copa en la organización bastante polémica, porque antes se jugaban partidos de ida y vuelta, ahora se va a jugar solamente la ida, ahí veíamos la llave de los chilenos y la Copa Libertadores, también está la fase previa, no es la fase de grupos que todavía no se conoce porque todavía no se sortea la fase de grupos, Magallanes con Always Ready, un equipo boliviano, Magallanes que recordemos ganó la Copa, Chile, Cúrico, unido con Cerro Porteño y acá vamos a recordar lo de la Copa Sudamericana, Cobresal con Palestino y Audax Italiano con la Universidad Católica, solo duelo de ida, el primero que sale, los locales son Cobresal y Audax Italiano respectivamente, Nicolás Vial, nosotros vamos a seguir atentos a lo que haya pasando, las informaciones que vayan llegando con Orrey, con Edson Arantes, Don Ansemento, Pelea y Anzado Paulo. De todas maneras, muy atentos. Sergio, muchas gracias, un abrazo. Abrazo Nicolás. Que te vaya bien, chao.